Artesanías M&M es una empresa que nació de hacer camándulas ya con el tiempo. Mi hermano hizo un contacto con un empresario alemán y pudimos empezar a vender las camándulas a Alemania. Luego pues este empresario empezó a ver que nuestros productos eran de muy buena calidad. Nos decía, ustedes nos pueden trabajar esto con mucho gusto, nosotros empezamos a buscar las formas de hacer esas imágenes. La idea de nosotros es seguir rompiendo el mercado en el exterior. La conectividad en internet sí realmente es muy importante para nosotros porque los empresarios nos mandan un diseño, pero aquí pues realmente sufrimos mucho porque nos lo envían por correo, por email. Es muy complicado, por ejemplo, que usted hace un diseño y tenga que ir corriendo a una loma a ver si se puede enviar una imagen de WhatsApp o una imagen por correo electrónico, entonces pues sí nos ayudaría mucho y nos hace falta la tecnología aquí en el campo.